Música A lomo de mula y gracias al esfuerzo de los familiares fueron trasladados los cuerpos de padre e hijo hacia el corregimiento de San José de Oriente, zona rural del municipio de La Paz, Cesar. Eliezer San Juan Rincón y su hijo adolescente fueron asesinados en la finca La Panoche en la parte alta de la serranía del Perijá, en límites de Colombia con Venezuela, cuando buscaban una oportunidad de trabajo, pero presuntamente indígenas los amarraron y luego les cegaron la vida con objetos contundentes. Para las autoridades fue imposible hacer la inspección técnica a los cadáveres, por lo que familiares de las víctimas, como pudieron, viajaron durante varias horas en mula para poder retirarlos del lugar y llevarlos hacia San José de Oriente, posteriormente conducidos a la morgue de medicina legal en la ciudad de Valledupar para la respectiva necroxia. Carmen Elena Ravelo San Juan, familiar de los campesinos asesinados, en diálogo con CNC Noticias Valledupar, lamentó el hecho y mostró su inconformidad con las autoridades. La razón es de que el alecuátero iba a subir, pero no subió. No sé qué pasó ahí, no sé la ley, qué pasó con la ley, qué pasa con el gobierno, qué pasa con... Sí, son muy tristes. La familia, nuestra familia, nuestros amigos, nos tocó que traerlos en mulas. Nos tocó que traerlos en mulas. Y ahí de en mulas le tocó que traerlos en carro, en una camioneta, porque no hubo más, no hubo más que hacer. Entonces es muy triste, es muy triste con lo que hicieron con nuestra familia. ¿Qué hacían sus familiares para allá, para el lugar donde los asesinaron? Ellos... Trabajaban. Él se fue a cuidarle a mi tío Toñito, porque mi tío Toñito está en la cárcel. Él se fue a cuidar la finca. Y él feliz de la vida, porque se iba a trabajar. Pero no lo dejaron trabajar, la gente esa mala. El trito lo que hicieron con ella ya. ¿El pueblo está consternado? Sí, mira cómo está el pueblo. Mira cómo están las familias. No tenían por qué hacerle eso a él. No tenían por qué. Mi tío Cheche, que hacerle el creyente, que tiene muchos años de ser creyente. El otro niño, un niño, y cómo los mataron a ellos, fue injusto. Así no es. ¿Cuántas horas duraron para traer los cuadradores de allá hasta acá, a Bayerupar? Y aquí a Bayerupar, se gastaron como 15 horas. ¿Y regresas? Está lejísima. Allá no hay señal. ¿Quiénes fueron los encargados de traer los cuervos? ¿Quién? Mis familiares, y los amigos. ¿No hubo autoridad? No, claro. Mi autoridad, yo no sé qué pasó, se durmió. No sé. Cuando se trajeron a mi titoñito para la cárcel, ¿por qué se surgieron allá? No les importó nada. Ellos enseguida llegaron allá. Pero cuando estaban ganando platito. Pero mire, como fue muerte, no fueron a traerlos nada. ¿Cuándo se van a sepultar a estas personas? Si Dios quiere, a ver qué nos dice acá, que los arreglen bien arregladitos, pues, mirar a ver que los arreglen, para enterrarlos mañana, porque son mucho tensos. Usted sabe cómo está el pueblo, cómo está la familia. Eso está increíble. Allá eso... Está el pueblo triste, estamos tristes. Se dice que fueron unos indígenas yutpa. Sí. Son venezolanos. Son venezolanos. Que los asesinaron. ¿Qué saben de eso ustedes? Los asesinaron muy feo. Vivieron... Vivieron con una barra, como si estuvieran matando a una culebra, como si estuvieran matando a gente mala. No sabían de ser hermano, porque no tenían... No tenían arma. Y Titoñito tenía arma allá, para defenderse, pero fue... La ley. Fue la ley. Y le quitó el arma. Le quitó el arma. Y mire lo que pasó. Ellos hacían parte de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. ¿Qué ha dicho la Iglesia al respecto? Sí. Triste. Eso no es injusto. Estamos aquí en el hospital ya. Lo que le hicieron con mi familia no es justo. Ustedes, hijos de Dios, que... Es que no se cree nada. ¿Cómo es que te pelle algo? No se cree nada. ¿Qué pasó ya? Ah, tienen un poco palito. ¿Piden en estos momentos ustedes justicia por esta situación? ¿Cómo? ¿Piden justicia por este caso? Justicia vamos a pedir, sí. Ah, justicia. Así no se puede quedar porque eso es injusto lo que hicieron con ellos. Ellos los asesinaron así amarrados. Ellos no se pudieron defender. No tenían que hacer eso. Un mensaje para el pueblo de San José de Oriente que ha tenido solidaridad con ustedes. Pues, le damos gracias al pueblo por todo lo que está haciendo con mi familia, porque el pueblo sabe cómo es mi familia San Juan Rincón, cómo eran ellos. Y le doy gracias por todo, por toda la colaboración que están haciendo, por la iglesia, por todo, por todo. Gracias por todo, gracias. La comunidad de San José de Oriente, la noche del lunes, al recibir los cadáveres, rodeó las calles en donde se escucharon llantos y repudio por este hecho, del cual ya las autoridades están al frente. Los cuerpos serán sepultados el día de mañana en su tierra natal de San José de Oriente.